La guía cofrade de Pi, el original itinerario de Semana Santa, personalizado exclusivamente para su negocio. Un tríptico de tamaño bolsillo, donde puede incluir el reclamo para sus clientes durante la Semana Mayor 2015. Sencilla, cómoda e intuitiva. Reserve ya. Llame ahora al 622 20 31 73 o solicite más información en guiacofrade arroba publiintegral.com.